hola 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 muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches a todos y todas bienvenidos a mi canal de youtube rituales curaciones y secretos mágicos yo soy luis más 34 6 40 30 23 23 es un canal es perdón es un teléfono que es un whatsapp es un whatsapp de empresa lo enciendo cuando quiero por lo general lo enciendo no se preocupen pero para mucho tiempo ha pagado es un whatsapp de empresa a ver estamos de noche de noche estamos esperando que amanezca quiero que amanezca ya porque estoy fastidiadísimo incomodadísimo y todo lo demás y si no no recibo llamadas por si acaso a ver corina este es el trabajo para tu hijo hija para tu hija a partir de ahora a partir de ahora escuchen por favor todos y todas después haré un vídeo especial también cualquier trabajo que me pidan será un trabajo que ustedes hayan visto en mi canal no me pidan nunca nunca cuál es el mejor que yo tenga o cuál es el más fuerte que yo tengo también es el trabajo al menos en mi caso o conmigo de mirar ustedes el trabajo porque esa historia de que hay no hay no me sigue igual los trabajos tardan lo que tienen que tardar si no vayan a lourdes a fátima a guadalupe oa cualquier virgencita de su pueblo y pónganse de rodillas a rezar que se les cumple el milagro la magia no es maldad no está asociado con lo contrario a dios porque yo que fui agente pastoral de cáritas y tengo esa misma característica de los agentes pastorales no vemos yo no veo diferencia solo movilizo las energías vale allá aquellos que dicen lo llevará al cementerio para enterrarlo y ustedes hoy sí mírame lo va a hacer con yo ni ves el vídeo ni ves el trabajo obviamente los resultados no se ven de un día a otro no se ven de un día a otro tienes que tener paciencia vale si en este caso me pides que devuelva lo que han hecho le han hecho a tu hija corina que les devuelva y los echen con eso basta y sobra no me cuenten la historia no me cuenten la historia a mí los rellenos no me importan porque muchas veces me mandan 500 mil vídeos perdón 500 mil mensajes yo con escuchar uno ya veo no esto me está cargando a mi energía y yo le estoy muy sincero el estado anímico de la persona jode a la otra jode mucho a la otra y yo para que me jodan sin querer yo para que me jodan sin querer joderme no estoy no estoy a veces nuestra forma de hablar nuestra forma de ser nuestra forma de actuar se convierte en una burbuja y entonces en esa burbuja estamos nosotros porque estamos r con r r con r r con r no deja que fluya revienta tu burbuja revienta tu propia burbuja deja que todo fluya deja que todo fluya por favor deja que todo fluya dejen que todo fluya no lo digo a ti corina lo digo a todo el mundo porque aprovecho que este vídeo lo miran aquellos que me miran este vídeo pónganle el dedito arriba a aquellos que miran mis vídeos o este vídeo no sólo miren este pónganle dedito arriba a los otros se los pido también como por favor a ver quieres vengarte de estas personas todos los trabajos de venganza actúan con eh utilizan los mismos ingredientes o sea que por ahí no te desesperes mucho todos utilizan lo mismo una cosa es que yo muestre los trabajos nadie muestra los trabajos yo los muestro yo los muestro pero antes de que alguien me mande un trabajo esperen que yo les respondo si me demoro tres días pues esperarán tres días pero esperen no se manden hay hágame esto 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 porque a mí me confunden me confunden me confunden y mucho y yo no quiero vivir confundido por otros yo no quiero vivir confundido por otras vale he entendido que has hecho este pago para ahuyentar sacar retirar a estas personas del trabajo de tu hija porque le han tratado mal y todo eso nadie tendría que hacer eso pero mira este tiene de nombre la letra c la otra deduzco que es una mujer porque su nombre cabe en a y entonces yo tengo que escuchar a la persona antes de que me obliguen a hacer un trabajo yo tengo que escuchar pero no voy a escuchar la vida eterna de las personas quiero sacar a esta 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 nada más y punto yo el resto el relleno a mí no me importa yo no soy coach yo no soy gurú yo no soy coach yo no soy gurú son dos personas que tenemos que alejar que tenemos que vengarnos para que todo se le devuelva por lo tanto es dos figuras a las cuales le estoy arrancando los bordes del papel aprovechando que tengo el dibujo en el cual focalizar el visualizar enviaré entregaré toda la energía negativa toda la energía que tengo para este trabajo el momento se deja romper el chico del momento se deja romper el chico por lo cual yo no estoy viendo que sea una mala persona no estoy sintiendo que sea una mala persona pero trabajo es trabajo por eso yo digo antes de que ustedes me paguen antes de que ustedes me pidan y me den el nombre de las personas no es mal chico esperen que yo les responda no me bombardeen que yo agradezco los trabajos pero yo mi vida es muy rara mi vida es muy rara yo no soy ni santo ni demonio pero es que mi vida la elijo yo la escojo yo no me la impone nadie entonces no se me acostumbren no se me malacostumbre ahora cuando yo decido hablar con una persona y esto lo aprovecho por este vídeo que estoy haciendo mientras voy rompiendo la energía para eliminar la energía y cargarla de energía mientras yo voy haciendo esto no desaprovechen esas posibilidades donde yo suelo llamar yo no soy un santo y yo tengo el tiempo contado y mi vida vale un precio como la de todos y todas aprovechenme pero si ustedes yo les digo a veces y me dicen porque le digo 7 porque yo no quiero hablar con yo no quiero hacer un monólogo quiero hacer una conversación hay gente a la que le llamo supongo que me tendrán registrado no contestan pues mira se perdieron la posibilidad de hablar conmigo y vuelvo a repetir yo no soy un santo vale a estas dos personas que no les he sentido mal ni nada a ninguno de los dos se han dejado romper los dos vamos a activar la figura del papel con cara a corazón cara a corazón cara a corazón corazón la corazón cara corazón cara corazón corazón número cara corazón cara con el fondo con más hombros y están siendo la pimienta negra por todo el dibujo cara a corazón para corazón para corazón para corazón para corazón para corazón vuelvo a repetir ustedes ven un trabajo mío ustedes me dicen quiero este me dan los datos y punto y así me ahorro me ahorro el pensar incluso me ahorro el pensar más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono es un whatsapp de empresa no recibo llamadas no recibo llamadas antes coordinan conmigo antes coordinan conmigo antes coordinan conmigo antes coordinan conmigo y cuando yo decida abrir el teléfono ahí recién yo soy así lo siento muchísimo lo siento muchísimo pero así tendré que actuar porque yo no puedo yo no soy yo soy propio soy gerente mío soy jefe mío pimienta en el frasco vinagre en el frasco agitamos en sentido contrario a las agujas del reloj para que el frasco se impregne de la pimienta y del vinagre a estas personas dices que te quieres vengar para que no avancen primero vamos a coserles la boca primero vamos a coserles la boca tucutum 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 me ha pedido que dice que no hables de su hija no mal metas a su hija no menciones a su hija y hoy no quiere ves no quiere no quiere se actora se atoró se atoró el el hilo se atoró el hilo ahí no tiene no tiene no tiene lo traigo aquí para que no voy a pensar que yo mismo soy el que lo está induciendo pues ir a la boca de él cocida la boca de ella vamos a ver en esta vida hay que ser directos directos y claros porque si no eres directo y claro mal mal estás mal estamos si no somos directos y claros mal estamos cocida la boca de ambos voy a aprovechar que tengo la vela aquí pero vamos a aprovechar la vela de aquí la de los imposibles una bonita para hacerle la luz a tu amiga vamos a sellar con la vela violeta dale la malva lila en la boca de estas personas y ahora a ambos para que cogen para que cogen para que no les vaya bien a ambos con esa con esa intención de querer sacar a tu hija del trabajo hacerle la vida imposible o qué sé yo o si la han sacado vamos a coserle los pies vamos a coserle los pies cada cosa que se usa tiene un significado el hilo negro es para cosas malas y vamos a sellar de nuevo con la vela lila bien ahora volvemos a echarle un vinagre al frasco volvemos a echarle más pimienta no lo voy a quitar esta vez le voy a quemar la manito le voy a quemar la manito para que no haga nada a él a ella a ella ay 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 ellos van de cabeza de cabeza de cabeza en un frasco reciclado untado con sal yo te entierro yo te entierro por tus actos por tu forma de ser por lo que has hecho lo que pretendes hacer esta es mi venganza todo lo que hiciste todo será para ti todo lo que hiciste todo volverá a 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 ti miren ya se impregnó del vinagre y la pimienta poco a poco el vinagre irá subiendo poco a poco el vinagre irá subiendo hasta los pies está de cabeza está de cabeza de esta forma estamos pretendiendo queremos vengarlos queremos que se devuelva que se le devuelva todo lo que han hecho a tu hija corina a tu hija más 34 6 40 30 23 23 tres días como mínimo y tres noches al cuarto día como mínimo quinto sexto séptimo octavo noveno décimo al día que yo quiera ir a dejarlo a un trabajo pero como mínimo tienes que tenerlo tres días tres noches al trabajo contigo esto se abre y se tira un desagüe ok tres días tres noches esto se abre el frasco y se tira un desagüe bendiciones a todos y todas hoy amanecí guerrero hoy 28 casi 29 mira casi 29 pero es que no entiendo no entiendo mucho de los vídeos de los mensajes que me da si me pides una cosa para pinchar después me pides no mejoras esto entonces prefiero en el tiempo que yo tenga hablaré contigo y te preguntaré básicamente qué es lo que quieres de momento te he leído porque me hiciste es un pago de 90 euros y con los 80 que restaba este este trabajo pero sé que hay otro pago es lo que he visto no me hagan rebuscar mi paypal ni mis estos por eso digo vuelvo a repetir ustedes esperen estar en contacto conmigo para recién mandarse con todos los trabajos que quieran yo bendecido y agradecido estaré siempre pero las cosas claras porque yo no estoy en este momento en situaciones como para estar de dónde salió esto porque yo tengo una confusión el 28 de octubre hiciste dos pagos vale pero me pides un trabajo para pinchar luego me dices que haga algo para deis y no entiendo esa parte me faltaría un trabajo ok está este mala lectura me faltaría el otro pago una vez que lo veas me escribes básicamente luís es este trabajo el que quiero punto no me des rellenos te lo pido por favor porque como tú tengo 30 personas que me escriben siempre igual hay vino no vino pero me voy a enrollar ok bendiciones a todos y todas este es el luis que nunca debió faltar que las cosas deben ser claras siempre bendiciones hasta pronto